Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El análisis que ellos se encontraron con un gol de escada y después nosotros tuvimos que jugar el partido fue evidente que hubo un solo equipo que jugó todo el partido mucho más en el segundo parecía que ellos hubieran sido que hubieran jugado fuerte Nery, ¿por qué le costó por ahí más en el primer tiempo encontrar un juego encontrar la profundidad para generar situaciones claras? Porque es un equipo donde ellos se cierran muy bien, nosotros tenemos seguridad, especialmente en la mitad de la cancha porque muchas veces ellos van con el error del adversario que así lograron el gol y después te cuesta porque cierran mucho sabe manejarse de esa forma pero creo que o del grupo por 90 minutos igualar y ganar el partido tuvimos situaciones claras que se podía vender en el primer tiempo o dos o tres, en el segundo tiempo también un cabezazo claro la de Fasco que yo del banco mucho no lo veo porque dicen que si tirar la fronja no llegaba son situaciones que en el fútbol de hoy en día sabemos que es así si no pueden ser los resultados uno a cero hay que tener seguridad no equivocarse cuando tenés la oportunidad de lograrla pero no la pudimos lograr Ben, ¿por qué sucedió que le hicieron tantos errores intensivos, sobre todo en el primer tiempo? no, un poco después del gol fue por salir del equipo y desarmarse un poco para buscar el empate bueno, en el segundo tiempo se logró corregir cambiamos con una línea de atrás y el equipo creo que manejó totalmente los 45 minutos ¿no? con varias situaciones no pudimos concretar que nos mató Ben y teniendo en cuenta que Arsenal está en una etapa de entrar en definición por el descenso y haciendo referencia al segundo tiempo del Tomba en el segundo tiempo escenal de cada rendimiento futbolísticamente y físicamente o el Tomba levantó más no, no, yo creo que nos fueron metiendo atrás en el juego del club eso creo que quedó clarito le necesitaba salir le necesitaba ubicarse y terminamos jugando realmente con el puesto delantero Nelly, físicamente ¿cómo terminaron? porque había jugadores que en el caso de Millaro Rojas que no tuvieron la movilidad o la velocidad que se le dio se terminó bárbaro como recién me preguntaba él parecía que estaba muerto Arsenal y nosotros seguíamos corriendo y ese carro con todo lo que hizo corrió una pelota a los 90 minutos pasando la cita de la cancha creo que la entrega fue total y el que más corrió el que más movió y el que estuvo el control de la pelota casi en la mayoría del partido fue todo el Perú pero no faltó concretar nada más Nelly, en el caso de Silmar García ¿cómo terminó? no, terminó bien bien Nelly, quería preguntarle por una jugada del primer tiempo nosotros fuimos muchísimo por lo menos de arriba de la cabina fuimos muchísimos jugadores cansados en una corrida y que se le dio y se le dio un golpe trotando Nico Sánchez a buscar totalmente cansados quizás si lo habíamos que cansado de arriba por eso yo no me pareció si no lo hubiéramos terminado lo que era el segundo tiempo hubo casi marcando y corrió perfectamente pudo haber sido otra cosa pero no por por un desgaste por eso te digo creo que parecía que era el prevé que el primero fue al nuevo voy a decirlo Senado Nelly, claro dos preguntas la primera si crees que Boidú quiere plantear para afrontar una gran competencia y según en que sensación te dejan los sirvidos al final del partido no, a mi me deja la sensación de la hinchada del Toro hasta último momento no busquemos lo malo busquemos lo bueno hubo algunos sirvidos si pero la hinchada de Boidú se portó bárbaro alentando al equipo y viendo el sacrificio que está haciendo este equipo con respecto a la primera pregunta yo ya te la contesté cuando empezamos los dos campeonatos acuérdense disculpamela con un cucho si hablan un cucho si es que se acerca el momento de discusión para un cucho tenemos que tomar un campeonato muchachos y lo que se hizo de entrada y bueno tenemos que afrontarlo Nelly, que fue el tal rojo y vamos a hablar a nuestro equipo al Tarrantín vamos a hablar ya saben los cuadros como fue el equipo que es lo que mejor está para jugar cada partida ¿eh? bueno, gracias gracias